De una familia modesta de inmigrantes italianos, nace en el mes de diciembre de 1936. Don Jorge Mario Bergoglio, que junto a sus cuatro hermanos, conviven bajo ese techo de amor, trabajo y de fe. Su madre, Doña Regina, humilde, ama de casa. Su padre, Don José Mario, empleado en ferrocarril, le brinda a sus cachorros con sudor, con esperanza, educación y estudio, ejemplo y porvenir. Y es Jorge aquel ingeniero quien elige el camino. Las puertas del seminario se abren de par en par. La compañía de Jesús sería su primer destino y en Chile, Humanidades, logra allí completar. Ejerciendo la docencia, graduado en filosofía, además literatura y psicología da. Ejerce el profesorado también sobre teología. Con la fe y la docencia hace camino al andar. Es por el 69 ordenado sacerdote, donde se va preparando en el suelo español, regresando a la Argentina en un tiempo tan oscuro, donde aquellas botas negras tapaban la luz del sol. Allá en el año 90, Jorge es nombrado obispo, donde tres años más tarde es vicario general. Y por el 98 es nombrado arzobispo. Después Juan Pablo II lo proclama cardenal. Y llega el 2013, donde el cielo de Roma tiende su manto de lluvia ante los fieles que están emocionados, mirando que el humo blanco asoma. Señal de que hay nuevo papa. Y preguntan, ¿Quién será? Y es el mundo que pregunta, ¿Quién regirá los destinos? Y el mundo se asombra cuando se escucha nombrar a Jorge Mario Bergoglio, el nuevo papa. Argentino es Francisco, el jesuita, el de la gran humildad. Su saludo fue el saludo más sencillo de entrecasa. Yo soy el delfín del mundo, exclama la multitud. Con su mirada los cubre, con su mano los abraza. Con el corazón le entrega la palabra de Jesús. La Argentina se levanta cuando el mundo se arrodilla. ¿Por qué? Porque Jorge, aquel mismo que cruzaba la ciudad con los grandes, con los niños, por los barrios, por las villas, por el kiosco y la despensa, la cárcel y el hospital. El mismo que por los pobres, marginados y sufrientes, dedobló tantos esfuerzos luchando por la igualdad. El mismo que con un bolso sencillito ante la gente, llegó a la plaza de Roma como un ciudadano más. El mismo que expresara con sinceridad en su gesto, Benedicto, tu renuncia no te debe preocupar. Es de humildes y valientes tu decisión. Y ante esto, le pide que lo acompañe a rezar en el altar. El que rompe protocolo subiendo en el papamóvil a niños que emocionados los saludan al pasar. El mismo que se aloja en la casa de los huéspedes, en un cuarto muy sencillo, demostrando austeridad. El mismo que se callara ante terribles ofensas. El mismo que perdonara recibiéndolos allá. El mismo que tiene el mate, la virgen y la bandera como cimiento y raíces de su patria y de su hogar. Es Francisco nuestro Papa. Es Francisco la esperanza. Es Francisco quien nos dice con su ejemplo a imitar, despojarnos de los lujos, la soberbia, el egoísmo, la falsedad, la envidia, el interés y la maldad. Es Francisco nuestro Papa. Es Francisco el argentino, el que brega por trabajo, por educación y pan. Es Francisco nuestro Papa que se para frente al mundo con el mate, la bandera y la virgen de Luján.